Equipo, aquí estamos, la música sonando y tú acoplado, acoplado conmigo, comenzamos un nuevo apartadito, sesiones para principiantes, todos aquellos que empezáis, que hacéis vuestros primeros pinitos con la bicicleta desde casa, hoy os proponemos una sesión muy sencillita, de poquito más de 30 minutos, para que os vayáis iniciando en el ciclo indoor desde casa, lo primero de todo, escucha la música y acóplate conmigo, ahí, apoyo cómodo y buscando ritmo desde ya, muy bien, recuerda, siempre trabajamos al ritmo de la música, fundamental, de principio, fin, desde el primer minuto, ahí lo tienes, el golpeo en este momento, lo llevo marcadito con mi pierna derecha, puedes seguirme desde ahí, desde tu casa, vámonos, la resistencia, muy cómoda, estamos empezando, resistencia baja, en la sección de hoy trabajaremos con cargas máximas en torno a media, momentito puntual, media alta, pero muy, muy, muy poquito, vale, perfecto, ahí, eh, bien acoplado, acoplado, ahí, vivo enroscado en tu bicicleta, buscando ese calentamiento, vale, buscar temperatura para tu cuerpo, para tus piernas, que la sangre comience a bombear, eh, perfecto, tienes 5 minutos de llanito, con RPM subiendo, entre 95 y 110, eh, que va a ser un calentamiento perfecto, wow, de momento no tocamos la resistencia, eh, muy sencillo, muy fácil, wow, eso es, perfecto, y chicas, chicos, ante todo, si os pido una cosa, actú, sonríe, disfruta, no tiene que ser necesariamente un trabajo costoso, puedes disfrutar, eh, te lo aseguro, te lo digo por experiencia de años, seguimos ahí, muy fácil, muy cómodos, vas notando como el ritmo va subiendo, muy poquito a poco, eh, poquito a poco, cogiendo temperatura en los motores, eh, prepárate, te esperan dos subiditas, y entre ellas, un llanito intermedio, muy sencillo, bueno, vamos a por el final del llano, vale, vamos a activar un poquito más de carga, muy poquito, vamos, un poquito más, un poquito más de esa resistencia en torno a media baja, vamos a por el final del llano, eh, llegaremos tope 110 revoluciones por minuto, y de ahí, transición a la subida, con un poquito más de resistencia en torno a media baja, prepárate para el cambio, eh, muy bien, sigues el ritmo, wow, ya lo veo desde aquí, eh, te aviso, tienes la subida ahí delante, la transición está, es inminente, activas un poquito más, carguita media baja, baja ritmo y comienzas a subir, vamos, últimos segundos, preparados, llegamos, eh, activa, 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 Notas como el ritmo va subiendo ¿no? Perfecto. Tú estás ahí. ¿De verdad? ¿Me sigues? No me puedes dejar ¿eh? ¡Vamos! Prepárate que antes de subir va a haber una pequeña activación de carga. Un poquito más de media baja ¿vale? Perfecto. ¿Preparados? En segunditos arriba ¿eh? Activa un poquito. Sube. Ahí. Posiciónate cómodo a cómodo ¿eh? Zona media amarillar. Un poquito retraído buscando el centro de gravedad de la bici. Pista al frente. Fijo en la pantalla ¿eh? Y no pierdas detalle que comienza la subida. Y sonríe. No te olvides nunca de sonreír. ¡Guau! ¡Sigue! Ya empieza a sacarme por resené de gallina ¿eh? La música siempre tiene ese efecto sobre mí. ¡Sigue! Muy bien. Aguanta un poquito más que nos sentamos. Y cuando te sientes no toques nada ¿eh? Mantienes carga ¿de acuerdo? Vamos. Un poquito más conmigo arriba. La resistencia recuerda. Media baja. Quizá un poquito más activa. Lo dejo en tus manos. Volvió sencillitos para este principio de sesión ¿eh? Grande. Sesión cortita pero grande. ¿Preparados? Siéntate. ¡Pah! Aguanta ahí. ¡Uh! Sigue. Mira que vocalito. Sin golpeo. Aquí tienes que trabajar mucho en tu oído ¿eh? No hay un golpeo definido, marcado ¿eh? Sígueme a mí. Ahí. Recuerda. Resistencia media baja. Te dimos un poquito más de rosca. Vamos a empezar. activar un poquito más esa carga. Vamos a buscar una resistencia media ¿vale? En la siguiente subida. ¿Preparados? ¡Wow! Recuerda. No te guardes nada ¿eh? La sesión es cortita. Poco más de 30 minutos. Si estás empezando, dosifica. No te guardes nada. Entrégate ¿eh? Siempre con seguridad. Pero siéntelo. Es fundamental ¿eh? Mucho eso. Activa un poquito más. Sube. ¡Uh! ¡Genial! Sigue. Aguanta. Ahora sí cuando te sientes, desactiva lo que apretaste ¿vale? Eso un poquito. Siento. Siéntate. ¡Pah! ¡Quítase un poco! Sigue. ¡Pah! Vuelve de nuevo un vocalito. Vuelve de nuevo un vocalito. Si lo necesitas, bebe. Recuerda, hidratación. Fundamental ¿eh? Genial ¿eh? Genial ¿eh? Volvemos a la subida con esa carga media ¿eh? ¿Eh? ¿Preparadas? ¿Preparados? Activación de carga de nuevo media y arriba ¿eh? Segunditos. Aprieta y sube. Este coge ritmo. Este coge ritmo. Tres. Dos. Activa. Sube. Eso es. Vamos de ritmo arriba. Sigue. Flota la bicicleta ¿eh? Sin tensión. Sobre el manillar. Sin tensión. Sigue. Un poquito más. Siéntate. Suelta. One. Superado. Ese primer bloquito de trabajo en la subida. En la primera subida. Hemos vuelto a desactivar un poquito de carga. Volvemos a esa carga entre media baja y media. Dosifica ¿eh? Vamos. Inspira. Wow. Una visual, hay una panorámica ¿eh? Desde aquí de tu salón, de tu habitación. Te estoy viendo ¿eh? Te estoy viendo ¿eh? No te puedes escabullir ¿eh? Shhh. Eh. Ahí de nuevo al trabajo. ¿Vale? Ya queda menos. Chicas, chicos. Y lo estáis haciendo genial. Hacedme caso. De verdad que os veo desde aquí ¿eh? Tengo ese sentido, ese sexto sentido ¿eh? Bueno. Activa de nuevo un poquito. Quédate. Tenemos ahí un cambio de intensidad en la música. ¿Vale? Sigues abajo y has activado un poquito más de carga. Has vuelto a esa resistencia media. ¿Vale? Un poquito más pesadita. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos. Con el primer trabajo de intensidad un poquito más alta. Esa media se va a convertir en algo más. Lo dejo en tus manos ¿vale? No quiero achucharte mucho. Lo dejo en tus manos. Activa un poquito más antes de subir. ¿De acuerdo? Un poquito más de media. Tres. Dos. Uno. Activa. Sub. Perfecto. Wow. Sigue el golpeo ¿eh? Puedes. Aunque nadie un poquito en revoluciones. Puedes con ello. Hazme caso. Yo estoy aquí para empujarte, para animarte. Siéntate. Suelta de nuevo. Un poquito. Baja de nuevo el ritmo un poco. Recupera. Siempre regulando ¿eh? Momento de trabajo. Momento de recuperación. Ahora te toca recuperar. Porque vuelves a activar, carga y arriba. Eso que quitaste, lo vuelves a añadir antes de subir. ¿Vale? Vamos. Cuando estemos arriba, la carguita vuelve a estar un poco por encima de resistencia media. Vamos. Tres. Dos. Activa. Sube. Sigue. Wow. Vamos. Vamos acabando este segundo bloquito ¿eh? En la primera subida. Esta primera subida más larga y más variada. Cambios de ritmo. Unos cuantos. Siéntate. Suelta un poquito. Pa. 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 Llega el momento de beber. De hidratarte. Vamos. Bebe un poquito conmigo. Cambio. Baja golpeo. Mira que cambio de ritmo. Muy bien. Te vas a tener un ratito conmigo aquí. Sentada, sentado. Mira ¿eh? Yo ya comienzo a sangrar. Mira. Necesito que tu resistencia esté ajustadita en torno a media. El golpeo es llevadero ¿eh? Pero quiero carga ¿vale? Carguita media. Sigue conmigo. No te pierdas. Sígueme a mí ¿eh? Ahora vuelve el golpeo. Un, dos, dos... Ahí está. Perfecto. Preparados ¿eh? que cuando subas el ritmo sube un poquito también contigo. No varíes carga. Sigue siendo media. Abajo y arriba. Preparados. Vamos. Ahí está. Un poquito más de ritmo de tus pedales. Sigue. Chicas, chicos. No paréis. Seguid conmigo. Estamos en el tercer bloquito. En la primera subida. Llegando casi a la primera cima. Vamos. Prepárate que te vas a sentar brevemente conmigo. Recuerda. Tu resistencia sigue siendo media. No la vas a tocar de momento. Sigue ahí. Siéntate. Breve sentadita. Y volvemos arriba. No toques carga. Está bien ahí. Me gusta el equilibradito. Sube. La tenemos bien regulada. Vamos a dejar que esa resistencia media haga su trabajo. Vamos a trabajar solo con los cambios de ritmo. Subiendo y bajando un poquito. Sigue. Perfecto. Ese golpeo. ¡Ese golpeo! Contundente. Lo escuchas, ¿no? Sube el volumen desde tu casa. Verás cómo vas a golpear ese pedal. Cómo vas a machacar esa biela. Seguimos con carguita media. No aflojes de momento. Siéntate. Ahora sí. Quita un poquito. Bebe. Una pequeña traigua, ¿eh? Hidrátate. Volvemos de nuevo a activar esa carga media a la subida. Has quitado un poquito. ¿Vale? ¿Preparados? Vamos con el cambio, ¿eh? Ahí está. Has recuperado un poco. Vamos allá. Activa. Activa. Vamos arriba, ¿eh? Sube. Oye, notas el ritmo, cómo has subido arriba. Así de golpe. Toma cambio. Y estamos ya casi en la cima, en la primera cima, ¿eh? Vamos, sigue conmigo. Qué poquito te queda. Campeón, campeona. Vamos. Wow. Siéntate. Suelta un poquito. Recupera. Mantén golpeo. Vamos a por otra arriba. La definitiva. Ojo, ¿eh? Mantente sincronizada. Sincronizado con el golpeo, ¿eh? Volvemos arriba. Esta vez la activación la quiero un poquito más de media. Media. Y un enrosquito ahí. Extra. Plus. ¿Vale? ¿Preparados? Que nos vamos, ¿eh? Activa un poquito. Carguita media. Deja de extra para ahora. Vamos. Activa. Sube. Wow. Y más ritmo. Aguanta este final. Esta primera subida, ¿eh? Llegas a la primera cima. Sigue. Sigue. Vamos, chicas, chicos. Que ahora llaneamos un poquito y recuperamos. Bien. No me dejes ahora. Yo sé que vas bien, ¿eh? Sé que estás ahí. Conmigo. Bien. Desactiva carga. Un poquito más de agua. Activa tu golpeo. Justo el nuevo ritmo. La transición a este llano sentado. Facilito, ¿eh? Mira. Cómodo. Cómodo. Sigue. Wow. Musicón, ¿eh? Para un llanito perfecto entre subidas. Sigue ahí conmigo. Vamos, que rápidamente estás metido en la segunda subida. Te aviso. Es mucho más corta, ¿eh? Así que vamos a darlo todo. Activa un poquito más el golpeo. Las RPM suben. Wow. Vamos perfecto. Todo controladito, ¿eh? El pulso en su sitio. Todo bien encajado. Todo bien controlado. Haciendo bien nuestros deberes, ¿eh? Vete preparándote. Vete visualizando la segunda subida, ¿eh? Que la tienes ahí delante ya. Arrancaremos con una carguita media baja. Para empezar bien. Sigue. Vamos a por el final, ¿eh? Lo dicho, ¿eh? Yo también salgo. No te equivoques. Una sesión para principiantes, pero llevas un trabajito, ¿eh? Y hay que hacerlo bien. Activa esa carga media baja. Baja ritmo. La transición está ahí. Perfecto. Ahí tienes el cambio. Otro vocalito. Para arrancar la segunda subida. Qué facilote, ¿eh? Qué facilote, ¿eh? No solo pedaleas con esto. También con esto. Volviendo. Resistencia. Activa. Un poquito más. Pega baja media. La tienes. Sube. Escucha eso que suena. Contundente. Y te va empujando, ¿eh? A la segunda estima. A la segunda estima. Vamos. Lo sientes. Como una mano te lleva. Te empuja. Hacia arriba. Soy yo desde aquí. Casi, casi, casi. Casi, casi. Siéntate. No toques carga, ¿eh? Recuerda, resistencia. Entre media, baja y media. Presérvate para el final, ¿eh? Muy bien. Aguanta aquí conmigo. Abajo. Golpeito sencillo. Sigue. Desde aquí lo veo, ¿eh? Desde aquí lo veo. La cima está ahí ya. Cerquita. Casi la puedo tocar. Así que sigue, ¿eh? Vas a seguir sentada, sentado, ¿vale? Espera. Suelta un poquito. Bebe. Casi. Que va a ser tu última hidratación, ¿eh? Antes de llegar a firma. Así que aprovechala. Has sueltado un poco de carga. Recuperas. Tenemos ahora un intervalo un poquito más largo aquí sentado. Pero ojo a la activación ahora, ¿eh? Media de golpe. Activa. Sube. Media. Vamos. Comienza el trabajo duro. El final de esta segunda subida. De este casi sprint de subida. Porque es muy corta. Sigue. Dale volumen. Dale volumen. Dale volumen. Sabor. Eso es. Sigue conmigo. ¿Cómo te sientes? No desactives carga. Sigue con esa resistencia media. Sigue. Y recuerda, aguantando carga de sentarte. Eso es. Eso es. Vamos, baby. Vamos, baby. Eso es. Lama guinándome. Las piedras bomeando. No toques carga Resistencia media Estamos ya, ¿eh? Estamos arriba Reserva El apretón final Para la subida ¿Vale? Carguita media Un poquito más Sigue ¡Guau! ¡Aguanta! No puedes dejar de ahora Estamos casi en el final Siéntate Suelta un poquito Suelta un poquito más Suelta un poquito más Comienza A buscar ritmo ¿A qué no te has dado cuenta? Pues has llegado A la segunda cima Sí Estás arriba Y arriba Vas a llanear conmigo Estos últimos dos, tres minutos De vuelta a la calma Recuperándote No te quise avisar Quise que aguantases, ¿vale? Quise que aguantases ahí Que esperases más trabajo Para que siguiese rindiendo Pero no Ya estábamos prácticamente arriba Y lo pasaste Y lo superaste Con nota Con resistencia Con ritmo Con garra y fuerza Perfecto Vamos Rodamos en torno a 100 revoluciones por minuto La resistencia Baja ¿Eh? Quizá Un poquito más ¿Eh? No te quedes Con carga suelta Con carga Nula ¿No? Siempre un poquito de resistencia ahí Para esta vuelta a la calma Para esta recuperación ¿Eh? Y recuerda Los estiramientos En el contenido extra ¿Eh? ¿Vale? Vete a ellos Y estira Correctamente Al final De la sesión Vamos equipo Estamos ya ¿Eh? En el puro final En la recta final En la vuelta a la calma Wow Genial Aproximadamente En este momento En torno a 32 minutos Más o menos La sesión completada Suelta carga Vete dejando que el ritmo baje Chicas, chicos Esto ha llegado a su fin Ha sido un placer Estar una vez más Con todos vosotros Os espero En la siguiente Saludo Habidad 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 Gracias por ver el video.